Y en otras noticias, habitantes del barrio Cormoranes en Cúcuta denunciaron el mal estado de la infraestructura que recoge las aguas negras y lluvia, lo que habría causado afecciones en la salud. En el sector de Cormoranes, en la ciudadela de Juan Atalaya, la ciudadanía está pidiendo solución para canalizar el sitio por el que recorren aguas negras que estarían afectando a la población de esta zona de Cúcuta. La problemática, como lo ve el canal de aguas lluvias, aguas negras que baja por acá, que parte de Paraíso y Cormoranes, donde nos está afectando la salud de los niños, de los ancianos. Hace muchos años se viene presentando esto desde que se fundaron las torres. ¿Qué necesitamos? Pedir a la AIS de Cúcuta, a Aguas Capital, que ponga la mano sobre ese proyecto que ya existe. Cuando llueve también es una complicación porque las tuberías de ese puente son unas tuberías muy delgadas. ¿Qué pasa? Que cuando llueve duro y el mugre y eso que baja, se tapa y pasa por encima, afectando también el paso de la comunidad. Los adultos mayores que viven a tan solo 10 minutos de este sitio ya han sido afectados en su salud. Hay muchos, muchos malos olores, enfermedades de aquí del caño y muchos abuelos que están enfermos sobre eso. En realidad, pidemos el favor de que se ponga la mano en el corazón y nos solucione esta vaina, porque es que sinceramente, muchos adultos mayores que viven enfermos, esto lo afecta muchísimo. Líderes sociales están a la espera de una respuesta a derechos de petición que han interpuesto a entidades pertinentes para lograr la solución a esta problemática. GANALTRO.COM